¡Suscríbete al canal! Normalmente aquí en Master 86 estamos en la partida blanco, 3 estamos, no me acuerdo en el mapa, no me acuerdo en que mapa estamos, pero bueno, creo que estamos, Stronghold, vale, vamos a ver si capturamos por ahí, un par de camperitos, vamos con la cuda, con silenciador, antes he hecho una partida de 58,8, pero no se me ha guardado la partida, casi te hago la muerte súbita ahí, pero creo que vamos a quedar mal en esta partida, antes hemos quedado bien, y mis amigos no salen, este mapa no se están campeando mucho, pero bueno, lo he visto, lo he escuchado, estoy más rojo que un Popeye, lo cogemos por aquí, a ver, la próxima vez me voy a poner chaleco, chavales, porque aquí estoy pillando mucho con las putas granadas, que si por acá la granada te lanzan una puta granada, te matan, es que esto es una puta mierda, pero, vale, me da una puta cabeza, vamos a hacer un Stronghold, donde vas, vale, nos va a salir el respawn, para la espada, como, no puede ser, jajajajajajajaja Me ha pegado por un francajo el chaval que me ha mandado pero... ...What? Vas a matar otra vez pesado uy! Compañerito no me hagas asustar Compañerito esa tela Compañerito Hemos perdido alfa Ay, la cuda tío, de ahí no llega bro A ver, a ver Cuando otras personas cogen la cuda Si es que... Wow, mi compañero, ¿cómo está? Menudo equipo que están hechos mis compañeros No, 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 no me puede ser, no Es que, es que, es que yo no puedo hacer nada Compañero No puedo hacer nada Yo no puedo hacer nada Con este equipo que me da No puedo, no puedo yo hacer nada Con este equipo de mierda que me dan Equipazo, chavales Equipazo, equipazo que me dan No, no, no puede ser, no puede ser Es que no puede ser Vamos aquí, lo vamos a esperar Y sale... A ver, es que me estaba esperando Sabía que me estaba esperando el mongolito Vamos a acostar aquí, es un poco tipo campero Y me vamos a esperar Esperamos Esperamos Hijo de puta, se dio cuenta Jejeje Pensaba que era tonto Pero no ha sido tonto Acuérdeme Pues espero que te acuerdes de mi Claro Perdido Perdemos B Atendidos, ataque relámpago Ya me acogió Se aproxima, un ataque relámpago Se aproxima, un ataque relámpago Granada Enjeje Wow Baja que ve este uno aquí Perdemos B Granada detrás de Me tenía que matar con la granada Es que siempre con la granada Es que siempre con la puta granada De los cojones y de los putos cojones De la puta granada Maldita sea de la granada Vamos mi tigre Bueno, estamos comenzando a remontar Tieneslo de nuevo Profe, te exterminado Descanso Tome el objetivo Paquete de ayuda Paquete de ayuda aliado en camino Vamos chavales A ver si podemos remontar esta partida Mi compañero Vamos, vamos Vamos Hombre si Claro Cuando, cuando, cuando Tiene que estar Una ahí esperándome que salga A este capito Lo creo que le voy a llamar Maldita, maldita Pero como lo vas a poner así Si, vayos Ponle del otro lado Objetivo ha tomado bravo Estimungo Outrider muerta Tomamos bravo Vaya Otra vez La puta granada casi me saca al aire Objetivo abatido Tomamos 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 Tio Vamos mis tigres Bueno, me voy por acá ¿por qué? Ahí nos van a pillar Vamos mis tigres Vamos mis tigres Vamos mis tigres ¿Dónde te vas a agachar hijo de tu? No Iba a Iba así, ¿qué? ¿Y vas a usar él? Me pillo, me pillo, me pillo Me lo vamos a bregar, chavales Sé que va a venir aquí uno Oh my god Oh my god Dijo el pavo Vamos por allá La UVP La UVP y la puta que la parió La UVP No mierda Que vamos a perder Cogele, cogele Uy, uy, uy Vamos a esta partida, chavales Hay que remontarla y ganarla Por huevo Parece Parece que escucho por aquí un picolín Por aquí he visto un lagartito No, Diego No, Diego Perdemos C No, vamos Congela Perdemos C No, B, 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 no No, B, B, no El enemigo ha tomado C Perdemos Bravo Aquí nos vamos a campear un rato Perdemos B Especial de los 54 Se acerca un UAV de respuesta aviador Vámonos Vámonos de aquí Salimos o no salimos? Perdemos B Amenaza neutralizada No, B, no Perdemos Bravo Ruin muerto en combate Amenaza neutralizada No, como Como, 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 como Como me puede matar ahí Dios, se hubiera quedado guapo ahí, chavales Jeje Objetivo abatido Ay, con la llave inglesa Vamos, cojámosla, cojámosla Porque No Señores Esta ha sido la partida Hemos comenzado perdiendo Pero al final hemos remontado Nada Este, este capítulo Le llamaré Malditas granadas Porque Vaya mierda con las granadas, tío Vaya mierda Jeje Bueno, chavales Espero que les haya gustado Dele like Comenteis Nos vemos en otra ocasión, chavales Hasta pronto Adiós Las estadísticas Indican un despliegue Cártico inferior Tó Tó enz Y Ah Oh Oh Oh